Río Frío es otro de los municipios que visitó este fin de semana la gobernadora Dilian Francisca Toro. Allí, cumpliendo con lo prometido en el conversatorio Ciudadano, socializó la ejecución de placas huellas, apoyos entregados al sector campesino y la construcción de una pista de patinaje, entre otros compromisos cumplidos. Placas huellas para los corregimientos, la vía que es desde Tuluá hasta Trujillo, que es muy importante, una vía que costó 56 mil millones de pesos, además de que estamos en proceso de aprobar por regalías unos proyectos a Portugal de Piedras. En el tema de cultura, la mandataria entregó instrumentos para el plan de música y apoyo a las escuelas culturales de paz. Les trajimos una dotación, les vamos a entregar una dotación para que se forme la escuela de música. La pista de patinaje contará con una inversión de 828 millones de pesos que beneficiarán a 5.015 deportistas. Están felices los niños patinando aquí, ya van 7 niños a los departamentales, yo creo que eso es muy importante. El apoyo a los campesinos de Río Frío fue bastante significativo. Aquí es muy rico en cafés y yo creo que hay que estimular eso. Hemos llegado a un norte positivo, a un balance positivo respecto a todo lo que se ha proyectado y se viene ejecutando por parte del departamento en el municipio de Río Frío. Para el mejoramiento de vías terciarias se cumplió con el proyecto Convenio para Construcción de Vías Urbanas con empleos directos e indirectos por un valor de 113 millones de pesos, beneficiando a una población de 14.716 personas.